Ah, ya estamos de vuelta, a ver, estamos que ya nos está conversando. Ah, y ya lo anunciamos, lo anunciamos cuando iniciamos las transmisiones en vivo y en directo. Y ya está acá con nosotros, desde los Estados Unidos, este chileno que hace patria allá en la tierra del Tío Sam desde muchos años, como es, obviamente, nuestro querido amigo y hermano Guillermo Serrano. ¿Cómo está tanto tiempo? Siempre en privilegio estar en vivo, porque nuestros programas se graban, así que muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Ah, exactamente. La Vida Ahora y... La Hora de la Reforma. La Hora de la Reforma. Los dos programas que usted realiza tanto para radio y para televisión. Son los programas, vamos a llamarle insignia, son los programas por los que nos conocen y que nos han dado una gran puerta o ventana de exposición en el mundo de las comunicaciones. Así que son programas que, en el caso de la Hora de la Reforma, cumplimos 51 años. ¿51 años? Sí, y en el caso del programa La Vida Ahora, estamos más de 20 a 22 años produciendo este programa de forma constante. Así que tenemos ya bastante experiencia, bastantes capítulos, segmentos y temas que han sido de mucha, yo diría, si no polémica, por lo menos han contribuido a una conversación dinámica. Sí, exactamente. Oiga Guillermo, antes de entrar ya en materia de estos programas que son íconos en los medios de comunicación cristiano evangélicos, pero ¿cómo llega este hombre oriundo de Valparaíso, hincha de Santiago Wanders, cómo llega hasta los Estados Unidos? Bueno, son cosas que uno no tiene una explicación racional, porque yo comencé a estudiar dos cosas, comunicaciones, después comencé a estudiar ingeniería electrónica. Ese era mi campo, esa era mi área, me fascinó mucho lo que era la posibilidad de hacer cosas en términos de ingeniería. Pero estando en ese estudio, la iglesia local me invitó a que sigan algunos cursos en el seminario para enseñarles la iglesia y también me apasionó ese estudio. Así que comencé a hacer un cambio en mi vida y comencé a utilizar lo que había aprendido en la iglesia y me especialicé en el área de la comunicación en términos de la predicación. Entonces comencé a predicar de una manera que a alguna gente le llamó la atención, a lo mejor diga alguna cosa inexacta, pero le llamó la atención. Y entonces estando ahí, me invitó a una iglesia en Miami, en Florida, en Estados Unidos, para que fuera a ser pastor y predicador. Y estando basado ahí en Florida fue cuando recibí el llamado para comenzar en las comunicaciones. Mi comienzo en las comunicaciones fue muy, muy ineficaz porque era un programa de radio muy local en Quillota. En Quillota. Con pocos recursos me imagino en esa época. Y un programa en vivo, el que se equivocaba se equivocaba, el que se equivocaba moría. Y entonces, pero ahí yo fui vacunado con los medios de comunicación y sentí el atractivo de estar en comunicaciones. Me gustó. Es que además de hacer radio tiene una magia especial. Bueno, más íntimo, ¿no? Sí. Dicen los comunicadores que la radio es un medio caliente porque uno está en contacto con un auditor, en teoría. La televisión es un medio frío. Disculpen que esté en televisión y que diga esto porque estamos separados en términos de set, de ambiente. Claro. Pero no significa que no tenga llegada. La televisión tiene mucha más llegada que la radio hoy día en términos porcentuales. Es fantástico, ¿no? Pero estando yo en Miami recibí el llamado y yo no lo miré con mucho entusiasmo. Pensé, no, esto de estar metido ahí en un estudio no me trae tanto. Si fuera en vivo sería distinto. Pero fui. Entonces me probaron, hice una entrevista entre paréntesis, una entrevista con un psicólogo para ver cuán balanceado yo estaba. Y aprobó, parece que aprobó porque ya lleva hartos años ya. No sé si aceptaron o no. El psicólogo estaba de mi lado. Lo concreto es que estuve dos años haciendo radio fundamentalmente y después incorporamos televisión. Y le dije a Patricia, a mi esposa, estoy seguro si quiero seguir en esto porque encontraba que no había respuesta, que no había contacto con la gente. Pero Patricia me dijo, mira, tú nos vinimos, nos mudamos, nos hablábamos de la familia, ahora tienes que intentar algo más, por lo menos unos dos o tres años más y después decidimos. Y entonces cuando ya me quedé, me di cuenta que había respuesta, que había llegada y ya comenzó a atraparme en medio. Y entonces a eso se debe que yo he continuado por 27 años haciendo... ¿Y usted fue uno de los primeros migrantes latinos en Miami en esos años? Sí, en esa época éramos minoría, todavía habían americanos. Sí, fue. Y entonces el inglés todavía era predominante. Pero fue una experiencia muy bonita porque aprendimos a dar la otra cara de lo que los migrantes somos. Somos personas responsables, de familia, tenemos intereses, qué sé yo, en términos de la comunidad. Fue muy buena la experiencia, así que pudimos hacer un aporte positivo en ese tiempo. Y se convirtió como en el Don Francisco del mundo cristiano. Bueno, me sucedió una anécdota extraordinaria en el Ecuador. Estábamos en un restaurante, después de hacer unos programas con unos amigos, comunicadores, de la famosa radio HSJB, de Onda Corta. Entonces nos invitan a un restaurante, está Patricia, mi esposa, están nuestros comunicadores. Y vino una señora así corriendo a la mesa mía y me dice, ¿cómo usted está aquí, Don Francisco? Por favor, fírmeme este libro. Y ¿saben lo que yo le escribí? Con mucho aprecio, que Dios la bendiga a Don Francisco. Porque ¿cómo la iba a sacar yo de la vida? ¿Cómo la iba yo de la vida? ¿Cómo la iba a sacar de esa... De su ilusión. De su ilusión. Si, no, la gente tiene que vivir con su ilusión y está bien. Pero me han confundido algunas veces. Aunque tenemos estilos muy distintos. Yo trato de no reírme mucho de la gente. O sea, no reírme. Oiga, y esta experiencia en Miami, después a usted lo lleva ahora a radicarse en Chicago. Una experiencia terrible porque siempre lo digo, hemos vivido... ¿Fue duro dejar Miami? Duro porque Miami tiene un clima ideal. Sí. Caliente, agradable, nunca hay frío extremo. Y cuando nos fuimos ahí a Chicago, siempre lo digo, hemos vivido 27 años, 27 inviernos. No son años, son inviernos. Porque hay tres meses que son durísimos. Mucho viento, mucho hielo. Ya me he caído varias veces en el hielo. Porque en el hielo usted no tiene control. No. La nieve es distinto. Claro. Entonces, es un clima terrible por tres meses que son finales de diciembre, enero y febrero. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Exactamente. Pero allá está la sede del ministerio y uno tiene que moverse con el ministerio. ¿Hijos nacieron allá en Estados Unidos? Sí, dos. Los dos. Gemelas. Allá. Elizabeth y Denise son nuestras hijas más jóvenes. Total y absolutamente... Gringas. Gringas, pero son bilingües. Ah, ya. Si nos hablan... Todos mis hijos hablan español muy bien. Porque Patricia siempre les insistió en el español para comunicarse con la familia. Así que lo tienen dominado. Qué bueno. Así que... ¿Han tenido la oportunidad ellas de venir a Chile? Sí, como nos van a visitar los abuelos, las abuelas, los tíos, los tías. Los primos. Y ha sido una muy buena experiencia porque se han podido comunicar bien. ¿Les gusta Chile? ¿Les gusta la empanada, el pastel de choclo, la humita? Entonces, pues, es una cosa muy buena de la cultura. Exactamente. Oiga, vamos a revisar un video de lo que es este programa de La Vida Ahora, que se transmite por las pantallas de Televisión Nacional Evangélica y tener el privilegio y el lujo de tener acá a la profesor Guillermo Serrano. Vamos a revisar este videíto para seguir comentando de este tremendo programa que está en las pantallas de TN. ¿Cómo podemos definir la sensación de vergüenza que se apodera de nosotros en determinados momentos? ¿Por qué enrojecemos ante situaciones que nos avergüenzan? ¿Qué sentimiento es este al cual llamamos vergüenza? Nosotros siempre tenemos ganas de saber más acerca de este sentimiento, pero al mismo tiempo también tenemos dificultades para definirlo completamente. Sin embargo, con los expertos no sucede lo mismo. Ellos siempre tienen sus teorías. El término complejo, como en complejo de inferioridad, proviene del psicoanálisis y representa una forma de conducta, de comportarse. Para Sigmund Freud, cada persona tendría sus complejos en alguna medida. Carl Jung los definía como un conjunto de ideas con una carga emocional muy elevada que nos da la pauta para una forma de ser. ¿Crees tú que la vergüenza viene de algún complejo? ¿Te sientes tú una persona acomplejada? Bueno, cuando era adolescente tenía muchos complejos, tenía muchos complejos, ¿no? Era mucho más gordito de lo que estaba, era pequeño, pero conforme uno va creciendo y madurando, uno se va dando cuenta de que los complejos no son nada buenos. Bueno, yo digo resolver los propios conflictos. Si yo tengo demasiada preocupación y estoy muy ensimismado y estoy muy preocupado por mí y todavía no he resuelto conflictos interiores, de mi disponibilidad para relacionarme bien con los demás y para ayudar a los demás está bastante disminuida. ¿Por qué? Porque yo estoy ensimismado en mí mismo. Yo estoy preocupado por cosas que no he resuelto todavía. ¿Habría solución para el ser humano, ese hombre acomplejado? Este es el tema que trataremos a partir de este momento en la vida ahora. Creemos que a ti te gustará mucho este asunto, así que te damos nuestra más cordial bienvenida a este programa de la vida ahora que comienza en estos momentos. Ahí estaba parte de lo que es el programa de la vida ahora. Recuerde que va todos los días martes y jueves a las 16 horas. Guillermo, ¿cómo ha sido? Hoy día lo vemos ahí en HD con un buen estudio. ¿Cómo ha sido también parte de la transición? Bueno, la transición ha sido mi enemiga porque usábamos antes iluminación, un ser más o menos bastante sencillo. Y el maquillaje también era sencillo, ¿no? Pero ahora hay que usar maquillaje de alta definición porque las arrugas se notan. Y entonces hay muchas ayudas que uno tiene que usar para que la imagen salga lo mejor posible. La gracia de la alta definición es que para el televidente, que tiene los paneles estos extraordinarios y que adaptan la imagen a un mundo más real, es que le hace ver una televisión más íntima, ¿no? Más real en un sentido. Para nosotros son muchos detalles de producción que hay que tener en cuenta. La iluminación, todo ha cambiado. Los colores, ¿verdad? Tienen que ser de otro estilo. Entonces significa una gran inversión, pero la hemos adoptado porque es la manera como llegamos a muchos canales que de otra manera no podríamos estar. Así es que ha sido una transición larga, pero la hemos hecho con bastante empeño, con entusiasmo, sabiendo que el mundo está cambiando y la tecnología también cambia. Y uno tiene que adaptarse a ella. Bueno, y la gente también cambia. En ese sentido le quería preguntar en estos más de 20 años en televisión y otros tantos en radio, ¿cómo ha sido el cambio en la comunicación con la gente? ¿Cómo ha tenido a lo mejor que variar su estrategia para llegar más a los corazones de las personas? Bueno, antes había una especie como de público cautivo. Llevábamos a muchas familias y no importaba de lo que habláramos, la gente nos estaba oyendo y era un programa familiar y la gente pues estaba ahí. Hoy día hemos notado que la manera de llegar a las nuevas generaciones con temas y títulos que sean de alguna manera atrayentes para ellos. Estaba yo en una conferencia con mucha juventud, había como unos 200, 250 jóvenes, casi todo yo universitario. Entonces, el que me invita me dice, no sé cómo presentarte ni qué temas tú vas a dar porque realmente no sé cómo hacer la conexión. Digo, no te preocupes, yo voy a llegar de alguna manera a presentar el tema. Era un tema bíblico, ¿no? Entonces, uno de los primeros títulos fue Lady Gaga y yo. ¿En qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos? Y eso, atraso inmediatamente la juventud. ¿Por qué los Simpsons siguen con vida después de 27 años en que estaban agonizando? Entonces, claro, mucha gente está contra los Simpsons por su contenido. Pero son protestantes los Simpsons. Bueno, van a la iglesia todos los domingos. Sí, porque van a la iglesia. Pero no son muy apegados como Flanders. No, porque Flanders es un creyente donde hay una tempestad y su casa no sufre ningún daño. Extraordinario. Además que han sido proféticos los Simpsons. Bueno, yo hice... Sí, han anunciado muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo hice muchos de estos programas tratando de tener un vínculo con los temas que la juventud está hablando. Entonces, lo hicimos igualmente en los programas. Y hemos tenido todavía una audiencia de jóvenes que nos sigue por eso, porque tratamos de ser contemporáneos. Claro. Y eso es la parte más complicada justamente para el comunicador profesional, porque uno cree que la gente lo va a seguir por la profundidad de los temas, y no es así. El tema tiene que ser actual y relevante a los problemas que ellos están sintiendo o a la percepción que tienen de la realidad. Exactamente. Temas actuales, contingentes, en los que usted hace mención. Pero también le quería preguntar en base a eso. O sea, son años de programa, tanto radiales como televisivos. ¿Los temas no se agotan? Bueno, la vida no se agota. Lo que sucede es que las relaciones, por ejemplo, interpersonales, marido-mujer, o novio-novia, o las cosas laborales, o lo que hoy día se llama como el bullying, la persecución en los colegios, en los lugares de trabajo, el abuso, y todo ese tipo de cosas, son temas que continúan existiendo en nuestra sociedad. El enfoque y la temática probablemente tienen que ser distintos, el vocabulario tiene que ser distinto, pero los problemas están ahí. Y yo creo honestamente que el ser humano, si es que ha evolucionado, y lo ponemos entre comillas, no ha evolucionado en términos de solucionar su problema. Los problemas siempre están ahí y la necesidad de consejería, y la necesidad de enfocar algunas de estas cosas, está siempre ahí. Así es que la presentación, el envoltorio probablemente cambia, pero la presentación de los temas continúa siendo lo mismo. Así es. En términos generales, yo no soy consejero profesional, si lo fuera sería muy caro porque tendrían que pagarme mucho, pero muchas personas vienen a conversar conmigo sus problemas, y les puedo decir, desde que yo me casé hasta ahora, tengo 41 años de casado, vamos a cumplir 42 con mi esposa, desde que nos casamos hasta ahora, los problemas a nivel de relaciones siguen siendo los mismos. Entonces el ser humano es este ser complejo y con muchos problemas a los que tenemos que darle una solución. Vocabulario cambio, los problemas siguen siendo los mismos. ¿Y en estos años ha recibido alguna carta, algún mensaje de algún auditor que lo haya marcado? Sí, cómo no, cómo no, estaba una vez, en estos años de frustración que uno tiene a veces, de crisis, estaba diciendo, realmente estos programas los verá alguna persona, tendrán algún impacto, y recibí una carta de una persona que lo decía, y tengo que guardar la reserva, pero de un país. Dice, yo soy el agregado cultural de la Unión Soviética en esa época. Y dice, cuando llegué a este país no sabía nada de español, pero comencé a mirar programas de radio, de televisión, y de repente descubrí su programa. Y me propuse verlo, no por la cuestión religiosa, sino para aprender español, porque encontré que su dicción era más o menos aceptable y todo ese tipo de cosas. Y ahora me he convertido en un seguidor de su programa, y quiero decirle no solamente eso, quiero decirle que he llegado a conocer y aprender a más de Jesucristo a través de su programa. Y eso hace una diferencia, eso hace una diferencia en el sentido que uno nunca se imaginaría que un programa hecho en español por un chileno va a tener un impacto en una persona que viene de un mundo tan extraño como es el mundo eslávico, como son esta gente tan aparentemente fría, y a donde le llega el impacto del Evangelio. No, no de mis presentaciones, de mis palabras, pero del Evangelio. Así es. Guillermo, queremos darle un fuerte aplauso y las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. La verdad que es un privilegio para nosotros tenerlo acá en nuestro matinal y en nuestro canal de televisión. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo a cada familia, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Exactamente. Oye, que repunte Guanderito, pues. Ay, por favor, nos hablemos de juntos. Oye, junto con Guillermo Serrano, esta ilustre visita que hemos tenido el día de hoy en nuestro matinal, nos vamos a separar una breve pausa y ya regresamos con TN y contigo, el matinal que te bendice. Gracias.